El joven de 25 años, identificado como Jorge Fernández Chirinos Torres, había muerto en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 633 de la carretera Panamericana Norte en el sector La Arenita, en Paiján. ¿Cómo te has esperado? Estaba en casa y mi cuñada me ha llamado avisándolo, yo lo estaba esperando que él llegue de trabajar. ¿Toda la noche lo esperabas tú? Sí, él me timbraba, cuando ya estaba llegando me timbraba y ya sabía que llegaba esa vuelta. Esta vez no timbró. El tráiler y la moto venían de norte a sur y el vehículo tráiler ha querido estacionarse en esta zona, ha entrado a la derecha, introspectivamente para la moto, la moto iba al costado derecho. Aparentemente la moto ya no le ha dado tiempo, cuando él la botea ha entrado a la derecha y ha llegado a la parte frontal. Entonces ahí ha sido el choque inicial, el impacto inicial. Acá iba la moto y lo ha arrastrado por la parte de abajo del tráiler. Jorge Chirinos Torres iba a bordo de una moto lineal cuando fue arrollado y arrastrado por este tráiler que transportaba material de construcción. Su compañero de trabajo, identificado como Carlos Enrique Yontop Morote, de 30 años, también perdió la vida en el accidente. Según testigos, el tráiler arrastró a la moto lineal y a sus dos ocupantes hasta este lugar donde las huellas de sangre evidencian lo terrible del accidente. Ambos murieron casi de forma instantánea. Los dos han sido arrastrados y han quedado aprisionados, como te digo, entre los fierros de la parte de abajo del tráiler. En la parte de la corona, ahí han llegado a estacionarse. El fiscal de turno llegó al lugar y ordenó el levantamiento de los cadáveres. En tanto, el chofer del camión y los vehículos fueron llevados a la dependencia policial en Paiján. Los restos de Jorge Chirino fueron trasladados hasta su humilde vivienda ubicada en la calle Buenos Aires, cuadra 1, en Paiján. La moto estaba acá dentro. Toda la que ha hecho, pero... deshecho. Los familiares de Carlos Yontop velan sus restos en esta vivienda en Chocope. Deja a esposa embarazada y un bebé de un año. Su esposa está embarazada, tiene una niña pequeña. No es justo que por negligencia de un imprudente, personas así mueran. Todos tenemos familia.